Este sábado, en el marco de una soleada mañana, los bomberos voluntarios de diferentes puntos de la provincia se dieron cita en Maipú para celebrar el Día del Bombero. El público asistente aprovechó para saludar a estos héroes anónimos que nos cuidan día a día. Muy buenos días a todos. Se hacen presentes en este acto el Intendente Interino, señor Javier Ayastui, el señor Presidente de la Federación Buena Herencia de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Comandante General Retirado Daniel Vicente, el señor Presidente de Bomberos Voluntarios de Maipú, Comandante Mayor Retirado José Benítez y demás autoridades. Es una satisfacción en mi calidad de Presidente estar hoy en esta ciudad recordando al Día del Bombero Voluntario Nacional. En concordancia con el nacimiento del primer cuerpo de bomberos en la Argentina, allá por el año 1884, que fue Bombero Voluntario de la Boca. Así sucesivamente las distintas ciudades fueron creciendo y hoy tenemos a lo largo de este país más de 950 instituciones de bomberos. La Fundación Buena Herencia, que posee 56 cuerpos afiliados, es una entidad que con todo el esfuerzo viene trabajando en el ordenamiento de las distintas instituciones, asesorándolas y en especial brindándole capacitación. Tenemos que decir que venimos haciendo un trabajo muy intenso en poder financiar a estos cuerpos de bomberos, porque cuesta muchísimo. Esto no es una carga únicamente de los habitantes donde los molestamos con cualquier otro artilugio de nuestra gestión, haciendo eventos, bonos, rifas y demás. Sino que no nos tenemos que olvidar que los distintos estamentos gubernamentales tienen que estar apoyándonos y es así de que trabajamos diariamente y con el Gobierno Nacional tenemos ese apoyo que vamos recibiendo una vez al año y que justamente hace 10 días liberaron los fondos que los cuerpos irán percibiendo a lo largo de estos dos o tres meses siguientes que es ese aporte único de la ley nacional. Con relación a la provincia de Buenos Aires, llegamos un poquito apretados a fin de año y hemos tenido ya dos reuniones, la primera con nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal, quien se comprometió a poder estar apoyándonos en cumplir los ordenamientos y leyes que tenemos en la provincia. Para ir cerrando tengo que decirles que es una gran satisfacción y agradecerle a todos los que están hoy aquí que de una cosa u otra hicieron algunos muchos kilómetros pero lo único que estamos haciendo es corresponderle a Maipú para poder cumplir con ellos cuando ellos lo han hecho en otros lugares. Así que muchas gracias a todos, gracias a toda la gente que hoy está aquí engalanando este acto y feliz día de bombero voluntario para todos los que nosotros formamos y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar hoy acá. Quiero agradecer el nombre del Intendente Tierra Palini al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Maipú y a los demás cuerpos de bomberos que se han hecho presentes. La verdad que el día nos está acompañando. Espero que pasen una grata jornada. Como decía acá el señor, esto anarca en una iniciativa de un ciudadano atendiendo una problemática que el Estado no contenía en ese momento. El señor Tomás Liberti que lo hace a través de un lema que tiene dos palabras que son muy significativas. Querer es poder. Así como lo relataba el señor, hoy hay cuarteles de bomberos voluntarios en todo el país. Quiero resaltar la iniciativa de voluntariado. Siempre le vamos a estar agradecidos a los bomberos voluntarios. Yo sé que nunca va a ser suficiente el agradecimiento. Si bien han adquirido derechos en estos años muy merecidos, como pueden ser una obra social o una jubilación, tenemos que seguir trabajando en escogar la calidad de vida de los bomberos. Rescato esa vocación de servicio, el voluntariado, que ojalá, y yo desde la parte política, me gustaría que hubiera más de eso en la función pública y en la parte política. Pero bueno, yo apelo a que iremos avanzando todos en pos de un pueblo mejor, de una provincia mejor y de una ciudadanía mejor. Quiero, para ir terminando, porque es el día de ustedes, agradecerles, decirles que me siento orgulloso de contar con un cuartel de bomberos voluntarios en mi localidad. Y bueno, los felicito y les doy gracias en nombre de toda la comunidad y a seguir adelante. Muchas gracias. ¡Fuerte aplauso para nuestro cuerpo de bomberos voluntarios! ¡Fuerte aplauso entonces su presidente, el comandante mayor retirado, señor José Benítez, Jefe del Cuerpo Oficial Tercero, Daniel Conti. Segundo Jefe del Cuerpo Oficial Tercero, Carlos Urquiza. 45 bomberos en el cuartel central de Maipú, 16 bomberos y 8 aspirantes pertenecientes al destacamento número 1, número 1 en las armas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!